Que corran todos los demás, andamos caminando, para llegar no hay que correr, solo hay que seguir cantando. ¡Pero qué preciosa aperturita! ¿Sabes desde dónde viene? ¿De dónde? Desde Laguna Larga, Joaquín Luna Rosso. Tierra de Paulo Dybala, Laguna Larga, claro, porque estamos full con el fútbol cordobés, claro. Tiene seis años Joaquín, nos ve desde Laguna Larga, manda saludos muy especiales a Vanessa, que es quien canta con él y además le graba el videíto. Abrazo a todo el equipo de Seguimos, dicen desde la familia, así que gracias. Ale, mira, yo te voy a decir, recién vendimos quién iba a estar con nosotros, pero yo tengo una pelota. A ver, mira, yo lo voy a poner acá, me toma, ahí está, mira, lo voy a hacer así, a ver si vuelve. A ver si vuelve. ¿Y si vuelve? ¡Uy, qué lujazo! ¡Qué lujazo! Mirá, yo la patié, la tuve que buscar como cinco metros, me la tiró al pie. Que pase, que pase. Franco, el mudo Vázquez, que pase con nosotros, bienvenido. Y que entre con pelota dominada, ahí está. Mirá, mirá, ahí viene el mudo Vázquez, entra con la pelota dominada, entró, definió. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buena tarde, gracias por haber venido. Igualmente, muchas gracias. Yo por las dudas me pongo más lejos, muy alto, muy alto. ¿Cuánto medís? 1,87. Ah, bueno, pero para jugador está en el promedio o no. ¿Nunca pensaste en el básquet? ¿En el básquet? ¿Nunca pensaste? No, nunca, no. Por las manos son bien malas. Séntate, acomodate. Así nos acomodamos. ¿Disfrutás de las entrevistas y estas cosas o más o menos? Más o menos, la verdad más o menos, pero bueno. Hago entrevistas cuando vengo acá. A Córdoba. Allá nunca. ¿En Europa no hablás? No. Poquito. Hablo cuando hay conferencias de prensa. Sí. ¿Cuesta hablar de italiano? Sí, sí. ¿Cus y cosa? Sí, sí. Pero así venir a un programa y eso, no. No, no. ¿Pero hablas del italiano? ¿Cómo te llevas con el italiano? Bien, bien, bien. Sí, sí. Bien, pasé ya, estuve en Palermo casi tres años y después este año en Parma. ¿Dónde la pasás mejor? ¿En España o en Italia? No, en los dos lados. Sí. En España quizás viví más tiempo y fue muy lindo, la verdad. También había un grupo mucho de argentinos en Sevilla, entonces nos juntábamos y era lindo. Claro. Bueno, pero te agrego en esa pregunta, ¿dónde la pasás mejor? ¿Italia, España o Córdoba? No, obviamente acá Córdoba. Aparte hacía mucho que no me volvía por la pandemia. Claro. Casi tres años, entonces bueno, ahora volver a... Y pasaron muchas cosas, ¿no? Sí, sí. ¿Volvieron tres? Sí, sí. Volvimos con tres y bueno, después tengo también mis hermanos que también tuvieron familia, entonces fue lindo también verlos. ¿Cómo fue ese momento en el que con tu papá, tu mamá, tus suegros, tus hermanos, de repente eran, pónenle, no sé, eran siete u ocho y ahora son como doce? Una locura, porque mi familia siempre fue mucho porque mi mamá tiene como seis hermanos, entonces siempre fuimos mucho en la mesa. Digo, ahora hay que poner una mesa mucho más larga. Mucho más. Y cambian las rutinas porque con niños todo es diferente. Sí, todo, te cambia la vida la verdad, te cambia la vida. Aunque hace poco que vino, acá tiene dos meses y días, te cambia mucho. ¿Te cambió a vos un poquito, esto porque lo hablábamos con Ale, con Flor, nos mostramos, te preguntamos a vos también en su momento. ¿Te cambió a vos cuando hiciste ese video que fue viral, que te pusiste una sandía en la panza? Sí, sí, la verdad que sí. Qué bueno estuvo eso. Sí, estuvo bueno. Fue el día de mi mujer, obviamente. Pero sí, lo había visto, no sé de dónde, en Instagram, en un reel así de una gente. Entonces, bueno, mira, ahora lo vamos a hacer nosotros. Igual la sandía era chiquita. Claro. Era más chica. Pero bien, estuvo lindo. Ahora, conociéndote y viéndote como sos, la verdad es que llamó mucho la atención que hagas el video, que te hayas animado y quiero saber si tu personalidad y esta cosa que vos decís, no disfruto tanto esto, tiene que ver con tu apodo. Necesito saber por qué te dicen el mudo Vázquez. Sí, sí, soy más tímido, digamos, más introvertido. Con el tiempo fui mejorando mucho más. Pero sí, igual hice el video porque perdí una apuesta, así que no... ¿Qué apuesta? Eso no lo sabía. Sí, sí. Y jugamos con mi mujer, como estamos solos, a veces jugamos al parchís. Ah. Y entonces, bueno. ¿Cuál es el parchís? ¿Usted que es un ludo? Claro. Ah, el lujo. Pero versión moderna, claro, con más táctico. Ay, me encanta que Flor sepa cómo se juega. Chicos, en la canción de Shakira dice, no sé jugar bien al parchís. Sí, sí. Eso le muestra que estamos grandes. Estamos bien. Somos más 40 y no sabemos qué. Para Ikei, te ganó. Sí, claro, perdí. Entonces, bueno, la prenda era hacer ese video. Y se viralizó de una manera increíble. Terrible. ¿Esperabas eso? No, la verdad que no. No, no. Nada que ver. Lo hicimos para reírnos un rato, nada más, para pasar el tiempo. A mí me costó y me sorprendió porque te conocemos de chiquito y decimos, no es franco. Lo miré varias veces y digo, no, debe ser uno parecido. Y después no, vimos que era vos. Sí, sí, sí. La verdad que no me animaba antes a tantas cosas. Bueno, ahora un poco más, estoy más grande, obviamente. Pero las redes ayudan en eso. Porque por ahí, vos ahí estabas con tu mujer que te filmaba, qué sé yo. Y no es lo mismo que salir a una cancha lleno de gente porque vos lo ponés en las redes y después ya te olvidás. Sí, te olvidás. Sí, sí, obviamente, obviamente. Ahí estamos en la intimidad, digamos. Y no hay nada que ver a salir a una cancha y que haya tanta gente que te esté mirando. Yo creo que futbolísticamente todos los que están viendo seguimos y se prenden y miran el 12, te conocen. Tu paso por Belgrano, te fuiste a Italia, fuiste en el Palermo, después en el Rayo Vallecano, Sevilla, ahora en el Parma. A ver, lo que te quiero preguntar es, como futbolista consagrado, cosas que tienen que ver con el fútbol propiamente hecho dentro de la cancha que nosotros no conocemos. Por ejemplo, en el vestuario, ¿por qué se demoran tanto los jugadores para salir? Estamos los periodistas ahí esperando y no salen más. Está haciendo catarsis como lado. Salen todos peinados, perfumados, gastan mucha guita en perfume. No sé vos, pero muchos de esos sí. ¿Por qué se demoran tanto? Puedo decir cuando termina. Cuando termina el partido, después de la práctica también. Porque a alguno le queda la adrenalina del partido, los nervios, trata de calmarte un poco, de salir tranquilo. Y estás esperando que se vayan los periodistas también. No, pero sí, te queda esa adrenalina, ¿no? Y ya a veces no ganaste y no tenés tantas ganas, entonces esperás más tiempo. Aparte de hacer capas, te cambiás rápido y salí y decís algo en caliente que no tenés que decir. Claro, está bueno eso. Está bueno. ¿Y hay ahí el celu con la familia? ¿Hay una comunicación después del partido, por ejemplo, con alguien en especial o después? Eso es más tarde. No, cuando llego, me cambio, sí, siempre con mi papá, con mis hermanos, que son siempre los que están ahí mirándome. El que sale del vestuario con el botinero abajo del brazo y hablando por teléfono, no habla con nadie. ¿Te hago una pregunta? No, no, después, después. No, ese es falso. Ay, claro, no es llamada. Estoy desmitificando. ¿Y tienen grupo de WhatsApp con tu papá y tus hermanos? Sí, sí, tenemos un grupo de familia que estamos los cinco ahí. ¿Todavía te siguen mandando mensajes de, che, suerte en el partido? Sí, 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 de siempre, de siempre. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Familia Vázquez. Bueno, veíamos en tu Instagram, es impresionante cómo aparece tu familia, tu papá, tu mamá. Hay ahí como una cosa muy fuerte, fueron los que te acompañaron. Digo esto porque hay tantas familias que acompañan a sus hijos a jugar al fútbol. No todos después llegan, pero el esfuerzo de los papás es enorme, ¿o no? Sí, sí, siempre lo dije, ¿no? Si no fuera por ello, no hubiera llegado hasta donde llegué. La verdad, siempre, hasta el día de hoy, me mandan suerte, me preguntan todo el día cómo está, cómo me fue. Y bueno, eso es un apoyo increíble. Y bueno, ahora también a mi mujer, ¿no? Que hace ya nueve años estamos juntos. Entonces también fue un motor para mí, así que... ¿Y esa historia de amor cómo empieza? ¿Dónde empieza? ¿Cuándo? En Carlos Paz. Un día que volví, que me dieron más días para Navidad, porque en Navidad generalmente no te dan muchos días. Y ese verano, no sé por qué, me dieron como 15 días. Y yo estaba solo allá y digo, bueno, me vuelvo encima en la fiesta que hace calor acá. Y allá hace frío y solo. Sí, sí, entonces bueno, volví y por amigos en común nos conocimos y empezamos una relación. Qué bárbaro, ¿no? Qué loco el destino, porque tranquilamente vos decís, che, allá te podrías venir en un centro de esquí, ponés, qué sé yo, con unos amigos de allá de Europa. Y te viniste con los tuyos acá y te encontraste con... Menos mal. Sí, menos mal. Aparte, bueno, Navidad ya es medio aburrido porque hace frío, estamos nosotros solos. En cambio acá, siempre que podemos, Navidad es mucho más lindo que venir ahora porque hace frío, ¿no? Aparte está bueno porque acá saliste, encontrás con todos tus amigos. Sí, 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 hermoso. Claro, bueno, igual allá hacen videos de Sandia y todo eso, o sea, tan mal no le pasa, ¿no? No, bueno, pero estaban en verano. En el Vestorio, recién uno te preguntaba desde su faceta, periodista deportivo, ¿no? De qué tienen que esperar. A mí me interesa, ahí adentro, ¿en qué idioma hablan? Porque hay de todos lados del mundo, por lo general, los equipos allá de Europa. Sí, bueno, en España es mucho más fácil, es mucho más fácil. Igual los clubes te obligan a saber el idioma, ¿no? Ajá, el idioma original. Sí, sí. En cambio ahora, en Italia ahora, se tendría que hablar italiano, pero algunos hablan en inglés, otros hablan en su idioma natal, croata, lobeno. ¿Y vos? No, yo en italiano, no. Ah, italiano. ¿Y cordobés no tirás por ahí un...? ¿Qué no? Uno que empieza con C, viste, cuando alguien te patea en la cancha o algo así, ¿o no? Sí, sí, sobre todo a los árbitros que uno te toca... Y ellos no saben lo que le estás diciendo. No, claro, no entiendes. En cambio en España hay que tener mucho más cuidado. Más cuidado. Ah, yo, la que dice Flor recién, que por ahí estás en la cancha, ¿cuál fue el golpe o la falta? ¿Qué te hicieron en la cancha que no la vio un árbitro? Vos decís, che, en tal partido me acuerdo que me metieron un cortito, un codazo, viste, esas cosas que les quedan grabadas a ustedes nada más, que no la vimos nosotros ni por la tele, no la vio el árbitro. No, quizás no tanto en Europa, sino más acá, en Belgrano, sí. Ah, mirá. Cuando jugaba en la B, que... Lo que pasa es que ahora con el VAR... Te fajaban lindo ahí también. Sí, claro, ahora... Con el VAR, claro, te cambia porque estás más protegido, digamos, porque se revisan todas las jugadas, pero cuando empecé que jugaba en Belgrano, en Primera también, que no había VAR, entonces sí, a veces sí, una piña en la panza o en la cara o... Sí, y eso lo viviste vos solo porque no lo vio más nadie. Sí, sí, claro, claro. ¿Y qué te imaginás hacia adelante? Yo me imagino, es más, por acá tenemos muchos hinchas de Belgrano que quieren que te pregunte, ¿cuál es tu futuro? ¿Qué pensás hacer? ¿Quieren saber si volvés? ¿Te quieren acá? ¿Te quieren acá? ¿Y te quieren mucho acá? Sí, sí, lo más lindo, ¿no? El cariño de la gente. Más allá de ganar algo, de un gol, de una asistencia, de un partido ganado, creo que el cariño es el recuerdo más lindo que uno se lleva. ¿Y vas a volver? El deseo mío, sí, ojalá. Siempre lo dijiste eso, de que te fuiste de Belgrano, siempre dijiste que cuando vuelvas a Argentina, ibas a jugar en un... e ibas a jugar en Belgrano en ningún otro club. ¿Y tuviste ofertas de clubes, Boca, River, de otros? ¿Tuviste ofertas? ¿Sí te llamaron? Sí, sí, me han llamado muchos clubes de Buenos Aires, no solamente de Boca y River, pero no, nunca fue mi intención, no, volver a Argentina y jugar en algún club de esos. ¿Es difícil decirles que no a un club grande? No, no sé, mi idea siempre fue, cuando me fui, mantenerme lo más tiempo posible en Europa, no era volver rápido, digamos. Y sé que el club mío en Argentina es Belgrano, no es otro club y tampoco soy hincha, ni de Boca, ni de River, ni de... Claro. Entonces no tengo como esa... o ese fanatismo por otro club. Claro. Mirá, la última vez que charlamos, charlamos en Arriba Córdoba, cuando Italia había quedado fuera del Mundial, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Y ahí charlábamos sobre esto, sobre la selección. Bueno, ¿cómo ves hoy todo el panorama hacia el Mundial? Nosotros estamos reilusionados todos. ¿Cómo la ves? Bien, muy bien, la verdad que muy bien. Ojalá que fuera mañana el Mundial. Claro, pero falta. Estamos muy bien, pero sí, falta ver cómo llegan los jugadores, pero Argentina está muy bien, tiene un grupo muy consolidado ya que se conoce y creo que está para pelear el Mundial sin duda, ¿no? Vestiste la camiseta de la selección de Italia y de la selección también, de la selección argentina. ¿Cómo fue eso? Bien, muy lindo. ¿Te gustó estar en italiana también o no? Sí, obvio, sí, me gustó. Me gustó porque compartí plantel con jugadores que son muy conocidos allá, entonces también el mundo, así que fue una linda experiencia, la verdad. ¿Y el vestuario y estar acá con la selección argentina? Sí, yo me sentía argentino siempre, ¿no? Son diferentes los vestuarios de Italia que de acá, pero me sentí muy bien también acá. Aparte tenía compañeros que también habían jugado conmigo, entonces era más normal, digamos todo. Claro. ¿Le manda el mensaje a Messi? ¿Tenés el celular o no sé, por Instagram o algo? No, no, no. El celular sí, pero no, no. ¿Qué tal les leo en el vestuario, por ejemplo? ¿Te podías acercar y charlar dos palabras con él o no? ¿O no es necesario tampoco? No, sí, 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 quizás de afuera parece que no habla o eso, pero es muy piola, muy bien, la verdad. Bueno, que es como que los dos son tímidos. Claro, es más al estilo mío, más parecido, más callado, pero no, bien, muy buena onda. Y es porque uno, vos pensás que lo vemos desde afuera, entonces uno se imagina un montón de cosas, pero se imagina, no sé, que un Papu Gómez, por ejemplo, es el que arma la fiesta siempre en el vestuario. ¿Eso es así o son cosas que uno ve desde afuera y no es tan así? Sí, sobre todo cuando ponen música, que se ponen a bailar y hacen esas cosas. Se ponen a bailar, dijo Río. Se ponen a bailar. No, digo, no ponemos a bailar. No, soy muy patagura yo, pero... Bueno, pero no musicalizás, aunque sea con cuarteto y todo algo ahí en el vestuario. No, no, voy con el ritmo nomás, no, pero sí, el Papu sí es muy gracioso. ¿Con Pablo te hablás cada tanto o no? Sí, con Pablo, sí, lo fui a ver, ahora estamos más cerca, digamos, como una hora en coche, en auto de distancia, entonces sí, lo fui a la casa, fui a hablar a su familia, así que... ¿En coche? Ahí le salió el español, che. Sí, en coche. ¿De qué hablan cuando no hablan de fútbol? Porque en tu vida es como todo fútbol, desde que te levantás hasta que te acostás, ¿o no? Sí, sí, generalmente sí, sí. Sí, pero no, también yo también conozco mucho a los amigos de él, a la familia, a la mamá, a los hermanos, tenemos amigos en común también, entonces... Qué lindo. Hablamos de esas cosas, obviamente también hablamos de fútbol, obviamente. ¿Y ahora incorporas pañales, o no, a las conversaciones? Sí, sí, bueno, Pablo todavía no, pero yo... Pero vos sí. Sí, sí, sí. ¿Ves fútbol? Porque viste que hay futbolistas que no quieren ver fútbol más que el partido que ellos juegan, y hay otros que sí están todo el día mirando. No, yo sí, yo miro mucho. ¿Ah, mirás? Cuando puedo, sí, siempre estoy mirando. Mi mujer a veces me reta, basta de fútbol. Sí, y con los partidos de Belgrano, ¿sos de gritar ahí ahora que hay que hacer más silencio? Porque lo ves como hincha ahí, ¿no? Sí, 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 no, los partidos de Belgrano capaz es más difícil por el tema del horario, pero cuando puedo y no tengo que entrenar, no tengo partido, me quedo hasta las dos, tres de la mañana, me quedo para mirarlo. No sé si vos tenés en el contrato, te dicen, no podés jugar con gente que es profesionales del patatenis, pero te desafiamos acá. Por posibles lesiones. Claro, por posibles lesiones. No sé si por contrato se puede o no. No, no, eso sí se puede. Ah, sí se puede. Mira, recién dijiste que vos eras patadura en el baile, ¿eh? Vos vas a ver ahora lo que es el patadura. De verdad, yo me voy a correr acá, vamos a correr esto. No, escuchá, mira, esta es una pelota que parece las pelotas antiguas, las pelotas viejas. Esto, aunque parezca una diversión y que muchas veces se usa, nos cumple, ¿ustedes lo usan para los entrenamientos o no? No, 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 esta, sí. Permiso, chicos, yo mientras acomodo. Jugamos al patatenis, pero no jugamos con esta red, digamos, es un poco más alta. Más alta todavía. No la puedo poner más alta porque no llego yo, Franco, pero no me va a tirar por la cabeza por los lentes, no puedo cabezas. Mira, 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 ahí está, mira. ¡Uy! ¡Cómo la domina! Mirá, usted la tiene acorde, ya, toma. Vamos. ¡De mi sueño! Mirá, te está aburrindo la pelota con un cariño, Manuel. Sí. Te está perdonando la vida. Mirá, 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 mirá. Nosotras hinchamos por vos, pero porque somos tus amigas, no, la verdad, nada más. No, vos, Flor. ¡Ay! Chicos, las pantallas les pido, por favor Vos, Franco, te jala cuando vos veas que se va a la pantalla Mirá la tribuna que tenés, claro, estás totalmente incentivado Todos a cero, gana Franco A ver Ahí está, gracias Solo una jornada tristísima para vos Bueno, ya que estamos acá, con la gente que nos vino a visitar, hacemos selfie Hoy en el Día Mundial de la Selfie ¿Sos de los que aceptas selfie en la cancha o no? Dicen, eh, Franco, selfie Sí, sí, no tengo problema ¿La pasaste bien? Sí, espectacular ¿No sufriste? No, no, no Vamos, que todavía Vamos, que quieres mandarles saludos a alguien A tu señor, a tu hija, a todos los que te conocen Mamá, papá, hermano Sí, a todos los que me conocen A todos los que me conocen Escuchá, todos los hinchas de Belgrano nos piden que te quieren ver más de cerquita Así que vamos allá Vamos allá ¿Quieren? Vamos allá Ahí Ahí hacemos la selfie Cara de selfie Y... Espectacular Muchísimas gracias por venir a visitarnos Gracias, Franco Muchas gracias Vamos a la pausa con nuestros amigos de Reyes Geovelina Y ya seguimos Somos Clínica de Ojos Reyes Geovelina Líderes en el interior del país En cirugías de cataratas y la SIC Con tecnología Lázara sin bisturí Desde hace más de 35 años Clínica de Ojos Reyes Geovelina Que corran todos los demás Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr A ti solo hay que seguir andando Pero qué lindo que le estamos pasando Pero qué lindo Me dejás, Ale, agradecer al sanatorio del fútbol que está ahí en la calle Maipú Apenas pasás Olmos la tenés a mano izquierda que nos prestó la pelota y la red para hacer el pata tenis En el que me dejé ganar con el mundo básquet Me dejé, pobre, un tipo profesional que está jugando en Europa Que venga y que me diga un viejo como yo Te perdonó la vida Te la pasaba así Yo lo veía y él hacía ahí tiqui Y yo lo estaba entregando todo Y además, ¿sabés qué? Me sorprenda a mí ¿Qué vos fuiste el que esta mañana propusiste hacer esto? Pensé que la dominabas más, amigo Pero no te olvides que yo era arquero ¿Qué tiene que ver eso? Y bueno, los arqueros no tenemos mucho dominio de juego con el pie Che, saludo grande a la gente de Belgrano Que hay muchos que nos están escribiendo Che, por favor, pídanle que vuelva a Belgrano Va a volver, dijo que sí Cuando vuelva de Europa Y si tienen que jugar en un club en Argentina Lo va a hacer en Belgrano Me están diciendo que tal vez te daba la altura para ser arquero ¿Cómo? Bueno, quiero un fútbol sigmo, dale Vamos a sentarnos Como todo petiso grandado, yo me la bancaba y jugaba en los arcos grandes Te voy a contar algo muy lindo Contame, dale Estamos con el concurso Te bancamos, bebé Así es el hashtag Tenés que enviar por WhatsApp la foto de tu bebé Y solo por enviar la imagen Van a participar por un premio de tres meses de pañales Qué lindo premio, Ale ¿Cuándo vamos a dar a conocer al ganador, Manuel? El viernes primero de julio te enterás si sos el ganador ¿Qué es lo único que tenés que hacer? ¿Qué es lo único? Es mandar la foto de tu bebé a este WhatsApp 351-851-6475 Va de nuevo 351-851-6475 Te bancamos, bebé Hay que poner el hashtag Qué lindo, bueno Y hablando de amigos que nos acompañan en distintos momentos de la etapa de nuestros hijos ¿Nos vamos a los 15? Oye, qué lindo, me queda poquito para... Para los 15 Sí, estoy a punto de entrar en esa última etapa Bueno, si necesitas que alguien piense por vos Magic Dreams A ver Disney Magic Dreams Y les quiero mostrar algo Miren, puedo mostrar acá el celu Si lo siguen en las redes sociales a Disney Magic Dreams Se van a enterar porque están haciendo sorteos espectaculares Con promos, con un montón de peluchas que a ustedes les gustan Bueno, síganlo, lo buscan así Disney Magic Dreams Y ahí tienen toda la info que necesitan para pensar en tus 15 Ahí está Qué bueno, qué lindo ¿Alguna vez podemos traer fotos de nosotros los 15? Sí, podemos, podemos, podemos No, dicen no Acá dicen no, por favor, no Páse que de flor no hace tanto tiempo Nuestras fotos, o por lo menos... No, bueno, de ustedes yo no festeje los 15 Casi en blanco y negro No, vos festejaste... ¿Vos tenés una foto muy linda con tu hermano o no? Sí, sí Dale La verdad es que sí Vamos con otro consejo Sí, porque este sábado 25 Márquez y Asociado entrega una nueva casa en Colonia Tirolesa Estás invitado para empezar a vivir la emoción de ser dueño de una casa Hecha por Márquez y Asociados Mira Asociados, la empresa líder en construcción tradicional Entrega una nueva casa en Colonia Tirolesa Y te queremos invitar Para contarte que esa casa en la que querés vivir Nosotros la construimos Porque disponemos de más de 30 tipologías para elegir Y totalmente financiadas Por eso, agenda tu visita para este sábado 25 Enviando un mensaje al 351-573-5899 O a través de nuestras redes Porque vos también te mereces ser dueño Márquez y Asociados La casa perfecta La casa posible Y atención Porque se viene una de estas historias que nos gusta compartir Que con Freddy Bustos vamos buscando Sobre todo para contarles Cómo un montón de gente trabaja De maneras no tradicionales Haciendo cosas que tienen que ver Con lo que creemos que es un derecho Ya adquirido Que podemos acceder Que todo el mundo puede acceder Bueno, hay veces que las cosas se complican Y ahí aparecen personas maravillosas Como las que vamos a conocer en este móvil Ah, pero qué ganas que me dieron de conocer esta historia Mirá, entonces, pedile a Freddy que la cuente Freddy Bustos ¿Dónde estás? Contame, Freddy Hola Hola, Ale Nolo, ¿cómo están? Bien Hace poquito, hace algunas semanas Para el Día de la Familia Tuvimos una nota muy linda En el Hospital de Niños Específicamente En la casa Ronald McDonald Donde conocimos a una familia De Marco Juárez Que tenía a su hijo Con un tratamiento prolongado Largo El hermano, por ejemplo Para acompañarlo A su hermanito más chico Había hecho la escuela Acá En el hospital hospitalario Y hay mucha gente Empezó a escribir Y preguntar Cómo era esto De la escuela hospitalaria Y bueno Hoy vinimos Hoy me imagino Que a esta hora Varias señas Y varios alumnos De cuarto grado Del turno mañana Han pasado por un momento Increíble Inolvidable Que es la promesa La bandera Así que Vamos a entrar a una escuela Que hoy tuvo también Su acto del día de la bandera Hola Estela Maris ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Vos qué haces acá Para ir conociendo? Sí, yo soy psicopedagoga Y ayudo a los chicos En los aspectos emocionales Psicoeducativos Con inteligencia emocional Y espiritual Afrontar estos momentos Y en todo el concurso Hasta el alta Y acompañando A las escuelas también Bien Que me imagino De todo eso Hoy hubo un montón De emociones acá Totalmente Así es Mira, mientras va pasando La cámara Le voy a preguntar a esta Maris ¿Y cómo es? Porque la mayoría De las promesas Las hacemos con nuestros Compañeritos En el grado Y estos chicos no Porque están lejos De casa incluso Hoy ¿Qué es lo que hay que tener En cuenta? Para conocer estas historias Y vivirlas Que son situaciones especiales En la vida Que tienen más emocionalidad Más sentimiento Para poder Amar a la patria Y hacer esa promesa Para protegernos Y querernos Y cuidarnos Gracias Y lo que además Me desinfectó Bueno ¿Cómo les despido? Hola ¿Cómo les va? Bueno Ya estoy con ustedes Que son los protagonistas Les dije a las señas Vamos a hacer una nota relajada Son maestras Mirá Se pusieron en fila Armaron todo Limpiaron Me limpiaron todo El salón de actos Todo A ver si se me relajan Un poco chicas Ahí está la diré Hola diré Voy acá con Juliana Juliana ¿Cómo andás? Bien Bien ¿De dónde sos? De San Francisco San Francisco, Córdoba Sí ¿Y prometiste la bandera recién? Sí ¿Sí? ¿Este año ¿Pudiste ir al cole? Eh... No No ¿Y has hecho De que la escuela acá? Todavía no Todavía no Va empezando de a poco Pero ya prometimos la bandera ¿Es así mamá? Sí Sí, es así De a poco ¿Tratamiento largo? Sí, bastante largo ¿Y cómo vamos? ¿Bien? Sí, vamos bien Sí, sí Con diálisis Todo Sí, sí Vamos bien ¿Vos Juliana estás cero nervios? ¿Estás súper relajada? Sí ¿Y mamá? Bastante nervios Bueno, vamos acá Milton Soria ¿De dónde sos Milton? Etruria Etruria Hermoso pueblo Hay una hermana tuya Que está por acá cerca ¿Puede ser? Sí ¿Cómo se llama? Ah, no, pero no Sí, sí Acá está Hola Hola cielo Esto te llama la atención Como a todos los chicos Le llama la atención esto ¿Mamá, todo bien? Sí, todo bien ¿Te imaginabas la promesa De la bandera acá en Córdoba? No, la verdad que no Pero es muy emocionante ¿Ya se están volviendo? ¿Me contabas? Sí Vinimos hoy tempranito Y ya nos estamos volviendo a casa Sí, hoy fue su última sesión de rayos Y bueno Pero re bien Bueno Nada ¿Y cómo andan esos rayos? ¿Bien? Bien ¿Estamos más fuerte? ¿Cómo estamos? Bien Bueno La promesa es un acto igual Al que tiene cualquier escuela Los chicos que nos ven mucho en Seguimos A los de cuarto grado les digo Ellos hoy no estuvieron No estuvieron con los compañeritos Pero hicieron todo Hay una señora Vení, ayúdame Vení Ah, sí, vos no querías salir a la tele Yo soy especialista En agarrar a todos los que no quieren salir a la tele A ver ¿Cómo es la canción? No te voy a hacer cantar Pero yo canto Si querés Sube 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 ¿Y la bandera? Ah, la bandera me sale El amor La bandera del amor ¿Eso igual? ¿Todo igual que en el cole? Sí Bueno Esta es la escuela hospitalaria Miren, ahí están Ahí está la dirección Acá Va, la directora ¿Vos sos la directora? Yo soy la directora ¿También con nervios? Sí, ya un poquito más relajada Bueno Desde la pandemia Hace un montón Que no tenían este acto Que era Siempre como muy emotivo Pero bueno Llegó la pandemia Y todas estas cosas Por ahí no están Más complicadas No solamente que no teníamos los actos Sino que también tuvimos que ceder este espacio Este, a salud Que lo necesitó Así que hemos recuperado recién el año pasado este espacio Y ahora sí estamos pudiendo ingresar al hospital Para trabajar con los niños Que están internados Y también en los domicilios Bien Más o menos acá Todas las que están De delantal rojo Como vos Son maestras No son ni enfermeras Ni médicas No, todas somos docentes Domiciliarias Y hospitalarias Y justamente Elegimos este color rojo Para diferenciarnos Del equipo de salud Que por lo general Se visten de blanco Entonces Los chicos cuando nos ven llegar Saben que no los vamos a pinchar No les vamos a hacer doler Pero van a tener que estudiar Claro, tienen que estudiar Claro, imagínense lo que es Para ser un niño Y entrar a un hospital En el cole ¿Quiénes tienen guardapolvo blanco Y son más altas las maestras? Sí ¿Y acá quiénes son? ¿Los médicos? Claro Bien Entonces Ellas están así Para diferenciarse De los médicos Que no hacen nada malo Nada más que bueno Seños de De primaria Y de acá del hospital Bien ¿Vos seño no? Pero el peinado está impecable Impecable ¿Seño? De secundaria De secundaria A ver, vamos a preguntar Si los ven en casa ¿Seño de...? De secundaria también ¿Nombre y colegio? Susana Y referente del secundario Bueno ¿Vos? Verónica Referente del secundario ¿Vos? Patricia Y docente primaria Hospitalaria Bueno ¿Vos que suele de sube, sube Banderas? Sí, Gabriela Del nivel secundario ¿Quién? ¿Vos? Leandra 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 de nivel inicial ¿Cómo es tu nombre? Leandra ¿Y vos? Susana de nivel primario ¿Y para acá? Mariana de nivel inicial Bueno Estos son los que querían salir en cámara Ahora te vamos a mostrar Los que no querían salir ¿Cómo les va profes? Hola ¿Cómo? ¿Cómo andan bien? ¿Trabajando? Bueno Les encanta salir en cámara ¿No? Bueno Están trabajando Porque los Acá se hace primaria y secundaria Recuerden que el hospital de niños Tiene edades que tocan También la secundaria ¿Son las maestras Las que con el apoyo De profesores secundarios Van llevando El día a día Para que sigan avanzando? Claro Los profes asesores De nivel secundario Son los que Asesoran A las seños Que trabajan En nivel secundario Al domicilio Y que van A los domicilios también Y también está El nivel inicial O sea Están las seños de jardín Las seños de primaria Y las de secundaria Bueno Yo Esta pregunta La voy a hacer Desde mi experiencia Ahí están Milton Y Juliana Que tienen La edad Para hacer la jura La bandera La promesa de la bandera Y están con procesos Muy largos Yo estuve internado En el hospital infantil Cuando tenía 11 años Y a mí no me podían acercar Ni siquiera Un lápiz de color ¿Cómo es acercarse A un niño Y a una familia Que está atravesando Un momento De salud Complejo? Y la verdad Que es una experiencia Hermosa También para nosotros Porque es el acompañarlos A la familia Poder escuchar También a los niños Sus necesidades Sus inquietudes Sus gustos Y a partir de los gustos De cada uno de los chicos Ir trabajando Durante el tiempo Que ellos se encuentren acá Ir trabajando Diferentes contenidos Y cuando La situación Es compleja Los diagnósticos Son más complicados Se viene Una estadía Muy larga ¿Cómo Traer la escuela Como prioridad Y como También Debe ser como Un poco de distracción Saber un poco De otras cosas ¿No? Sí Por ahí Hay momentos difíciles Pero bueno Siempre Nuestra meta Es acompañarlos Como docente Estar con la familia Y bueno Justamente Los intereses De los niños Es lo que a nosotros Nos aporta Para poder Transitar Pedagógicamente Con ellos Su escolaridad ¿Qué es lo que Vengo por acá Para preguntar Yo me muevo mucho Marcelo Perdona ¿Te gustó Hacer la escuela Acá en el hospital? Podés decir Lo que vos quieras Sí Sí No es lo mismo Que estar En el pueblo Pero Sí Lo pasé bien Bueno Ahí en Etruria Seguramente Están viendo Algunos compañeritos Quieres mandarles saludos Hoy te volvés Para Etruria Para el pueblo Sí Saludos A la escuela Y ya voy a volver Pronto Bien A ver ¿Este año Tuviste clase En Etruria? ¿Tu clase Sí ¿Tu seño Te acordás ¿Cómo se llama? Susana Tiene varias Ah Tiene varias Bueno ¿Vos Juliana Te acordás ¿Cómo se llama Tu seño? Alejandra Alejandra Está ahí en San Francisco ¿Quieres mandar El saludo? Hola Señora Alejandra Ya muy pronto Voy a ir Para la escuela Con los chicos Y con vos Bueno Bueno Todas las cosas Que hacen Lo más complicado Lo más difícil ¿Cuáles son los momentos Por ahí Que hay que levantar No solamente A los chicos Sino también A ustedes como equipo Sí Nosotros siempre decimos Que cohesionarnos Como equipo Acompañarnos Es lo que nos da La fortaleza Este Sumado a eso Todo lo que aporta El arte Todo lo que aporta El humor Este Y desde lo pedagógico Como decían las chicas De sus intereses Poder acercarnos ¿No? Es cierto que hay momentos Complicados Es cierto que hay momentos Que son difíciles Este No es que no lo sintamos Pero Nosotros tenemos Nuestra meta Bien fija Que es Garantizar el derecho A la educación Y desde ese lugar Los esperamos Los acompañamos Volvemos a empezar Y no hay alegría Más grande Que vuelvan a su escuela Y puedan continuar estudiando Bueno Vos que son el director He pedido un fuerte aplauso Ya que terminamos El acto acá Y nos vamos ya De este móvil precioso Así los aplaudimos a ellos Un fuerte aplauso Para nuestros estudiantes ¡Qué bien! La verdad es que es increíble lo que hacen Y justo miren Tengo una invitación para hacerles Porque la escuelita necesita ayuda La fundación del Hospital de Niños Necesita ayuda Así que hay muchas maneras de ayudar Y con el Doc Orchansky Que lo conocemos Que es maravilloso Que nos habla precisamente De la importancia De acompañar a las infancias Sobre todo después de la pandemia Recién las señas lo contaban Hubo que trabajar mucho Para recuperar Desde espacios Aprendizajes Así que están todos invitados Las entradas que se vendan Para esta presentación Que va a ser el Doc En donde vamos a hablar De cómo recuperar la esperanza Con nuestros niños Va directamente A la fundación del Hospital de Niños Y a la escuelita hospitalaria Así que la verdad Es que los invitamos a todos Va a ser el 23 de junio El jueves A las 19 horas En la sala mayor Del Teatro Ciudad de las Artes Así que Si quieren ayudar A que podamos seguir contando historias Como la que acaba de contarnos Freddy Nos emocionó Hermoso Hasta el alma Necesitamos de la ayuda de ustedes Y contamos Por supuesto Como siempre con ustedes Sí, vamos ¿Me repetís cuándo y dónde? Sí, es el 23 de junio En la sala mayor Del Teatro de Ciudad de las Artes A las 19 Yo para ir a la pausa Reiteraría Ese tremendo aplauso Y nos vamos con ellos ¿Quién? Dale Canta como el río Canta como el mar Canta como el viento Y la verdad es que hoy es una montaña rusa de emociones en serio este programa Pero acá estamos con ustedes con una recomendación Porque 50% ¿Qué te sirve? A tu familia A tu bolsillo A tu salud Si estás en relación de dependencia Aprovecha tus aportes Y afiliate hoy mismo a Cipsa Medicina Privada Más de 250 clínicas Y sanatorios de primer nivel Médico online Atención virtual las 24 horas Y muchos beneficios más Accede a una completa cobertura médica Con un descuento de hasta el 50% por 9 meses Con tu tarjeta de crédito Seguilos en sus redes sociales O si no ingresa en www.cipsa.com.ar Cipsa te cuida Seguimos con Manuel ahora Claro Ale Y atento al pelotazo Ojo con esto que te voy a contar ¿Por qué? Porque tenés que estar muy atento Y todo lo que tengas en tu casa Recordá Aquello que se puede reciclar Lo traes a la puerta del canal Y nosotros nos encargamos ¿Sabes por qué? Porque se sigue trabajando Para que la ciudad Y cada rincón de Córdoba Esté cada vez más limpio ¿Saben cómo? A través del reciclado La recolección de los residuos Y la recuperación de espacios verdes Estamos haciendo de Córdoba Una re ciudad Juntos Seguimos poniendo A Córdoba de pie Córdoba Obras y servicios Municipalidad De Córdoba Atento al pelotazo No, no Me tendrías que pasar la pelota Ahí está Ahí está Porque no sé si vieron chicos La cantidad de videos Que nos están llegando Por el sillón ¿Ustedes se acuerdan? ¿Lo tienen en mente? Que está el sorteo del sillón Sí, claro Sobre todo después de la semana De aniversario Bueno, tenemos Un rejunte de videos Hermosa Que estuvimos viendo Muy lindo Que les queremos mostrar Para que se impiden Y también manden el tuyo Mamita Ahora queremos el sillón Para poder verlos más cómodos Seguimos en el doce Hola, seguimos Hola Los vemos desde Villa Cura Brochero Córdoba Desde el primer día Siempre con ustedes ¿Qué es lo que queremos? Queremos tener el sillón amarillo Sí, queremos el sillón Un besito a todos Feliz aniversario Estamos viendo desde Villa Carlos Paz Acabamos de llegar De una fiesta De Colonia Anita De la familia Piemontesa Queremos el sillón amarillo Hola, buenas tardes Las vemos de acá del negocio Trabajando como todos los días Hermoso el programa Un beso muy grande Para todos Queremos ganarnos el sillón Comiendo siempre Al mediodía Con la Nati Que quiere un sillón Acabamos en todos los perros Así que Considérennos Por favor Lo vemos todos los días Quiero el sillón Quiero el sillón Ese amarillo Desde acá De Anisacate Quiero ese sillón amarillo Porfi Porfi Hola, seguimos en los 12 Quiero el sillón De Cosquín Los veo todos los días Mientras que comemos Genios Pero qué lindo Cuánto cariño Cómo disfrutamos de esto Nos encanta verlos A ustedes Es como invertimos los roles Por un ratito Y cómo nos ven Nos gusta ver también De un montón de lugares Cosquín La última Colonia Anita Anisacate ¿Qué más? ¿Estoy volviendo alguno? Veo todo ese popurri Bueno, cordón capital Por supuesto Cosquín También Claro, sí, sí, sí Curo brochero Tenemos que ahora Después que pase el frío Viste con eso Que planificamos así A una cierta edad Después que pase el frío Tenemos que hacer Todo un recorrido Por toda la provincia Ojo que no te agarre También con el frío El recorrido Tenemos que hacer Un colectivo pintado Conseguimos en el 12 Y salimos un día Y recorremos Toda la provincia Por ahora nos vienen A visitar acá Y hoy tenemos Una invitada Muy especial Porque hoy es El Día Internacional del Yoga Así que fuimos A buscar una profe Hermosa Que se tomó el trabajo De venir hasta el piso De seguimos A que hablemos Un poquito de yoga Hola profe Adriana Gracias por venir Hola Adri ¿Cómo estás? Gracias infinita A ambos A toda esta producción Maravillosa Y yo también Quiero el sillón amarillo Bueno, tenés que mandar El videadito En vivo Pero cómo no Cómo no lo hago Acá en vivo Acá en vivo Claro, tiene cómo Tiene cómo Qué hermosa Bueno, hablemos de yoga Pero cómo no Con todo gusto Sobre todo porque Me parece que como Sobre muchas otras cosas En la vida Uno tiene un montón De preconceptos Sobre cómo es Quién lo puede hacer Por qué Para qué Exacto Bueno, mira Creo que me has hecho La pregunta exacta Ale Porque he invertido La mitad de mi vida O más De desmistificarlo Al yoga Esa es Siendo que mi misión De vida ¿Por qué? Porque la gente Confunde mucho El yoga Con lo que nosotros Vemos como occidentales Como occidentales Vemos estas figuras Maravillosas Estos cuerpos Tan esbelto Todo eso que se ve A través de las redes En los libros Y eso es también yoga Pero no es solo eso Porque yoga Es una filosofía de vida Yo hace 36 años 37 que hago Y de todas esas posturas Me salen 4 El resto No me sale ninguna Así te digo Y estoy dictando Un profesorado Estoy haciendo formación De gente O sea que Está mucho más allá De lo que vos puedas hacer Con tu cuerpo físico Tu cuerpo O sea El yoga Apunta a una filosofía De vida A una manera De ver la vida De entender la vida Que es mucho más Que la flexibilidad Que vos puedas lograr Con tu cuerpo Es importante Claro que es importante Pero va siendo Una consecuencia Y no importa Si vos te podes Poner el talón En la nuca Eso no es como Lo determinante Para decir Ah estás haciendo yoga Lo determinante Para hacer yoga Es hacerte cargo De que la vida Que estás teniendo La estás creando O sea Es el 100% responsable Que lo que me va pasando Momento a momento Es mi responsabilidad Y para eso Se pide Un camino De muchísima profundidad De muchísimo compromiso Con uno mismo Para poder saber Donde están Tus virtudes Que es importantísima Reconocerlas Y también Tus partes débiles Porque desde eso Es donde vos podes Transformarlo Y decir Bueno no Como el ave fén Que todo eso Transformarlo Y potenciarte O sea Todos tenemos Un montón De efectos Y un montón De cosas que resolver Yo he recorrido Este camino Y si yo voy Me preguntas ¿Estoy sana? Y te digo que no Me falta un montón Pero no estoy Pero no estoy Como a mis 30 años Yo entré al yoga Cuando tenía 30 32 años Por estar en una crisis Existencial Donde perdí El sentido De la vida Teniendo Una familia Fantástica Tengo tres hijas Hermosa Un compañero de vida Un compañero de vida Que es un lujo No hace No hace que vos Dejes de fumar No hace que vos Dejes de tomar No hace En las condiciones Que vos estés Te podés acercar Al yoga En el camino Del yoga Vos vas a ir Entendiendo ¿Qué pasa con la alimentación? ¿Qué pasa con el cigarrillo? ¿Qué pasa con el alcohol? Porque hay gente Que me dice Adri Yo quiero empezar yoga Pero vos sabés Que estoy Mira con el pucho Por acá O sea A ver Como re mal No mi amor Es ahí Donde tenés que empezar A hacer yoga Es ahí Porque el yoga Te va a ayudar Yo empecé a hacer yoga Y fumaba Tomaba no Un poquito de vino Nomás No me voy a poner Pero fumaba Sí fumaba Y era un rollo Porque quería ir a yoga Y fumaba Y no sabía qué hacer Bueno El yoga Yo hice dos o tres años Años yoga Y recién después Pude decir Bueno A ver cómo es esto La respiración Y naturalmente Bueno Fue sucediendo O sea No hay que esperar De estar bien Para hacer yoga O sea El yoga es a la inversa Como estés En el estado Que te encuentres Con sobrepeso Con ansiedad Con miedos Con soledad Ataque de pánico En el salón Todos los días Tenemos gente Con ataque de pánico Después de la pandemia Además En donde todos Hemos quedado Como muy golpeados Y pensábamos En la previa Somos tres personas Muy diferentes Este equipo Tiene como Personalidad Tenemos muchas De las cosas Que decía recién Miedo De efectos De todo Sobre todo Con el alcohol ¿Cómo encaramos De manera diferente Para iniciar Este camino De autoconocimiento Y de transformación Porque me parece Que en el fondo Todos queremos Estar mejor Todos queremos Estar mejor No siempre encontramos Cómo Mira Lo que hay que hacer Alex Así en esta pregunta Hermosa Que me haces Yo creo que Lo que primero Hay que tomar La decisión De invertir Un pedacito Del día En vos ¿Por qué? Porque nosotros ¿Qué nos pasa? Estamos todos ¿No es cierto? Aturdidos Con actividades Con hijos Con familia Con compromiso Que no es egoísta Ni mezquino Pero para Al contrario Al contrario Yo enferma Chinchuda Media loca Media O sea ¿A quién le sirvo? No a nadie Genero complicaciones Permanentemente Pues imagínate No le sirvo a mi marido No le sirvo a mis nietos No le sirvo a nadie La gente quiere estar Más bien lejos De una persona así Y si está cerca Es por obligación Mira A mí a veces me preguntan Y me dicen Adri ¿Vos para qué haces yoga? ¿Por qué tantos años? Porque el anhelo El objetivo final de mi vida ¿Sabés cuál es? Yo quiero que mis hijas Tengo tres hijas mujeres Y mis nietos Digan Ay che Qué lindo Vamos a verle a la abuela Y lo que Ay no Ahí quiere ver a la abuela No, no Viste Ahí quiere ver a la abuela Bueno Vamos a ver a la abuela Yo quiero transformarme En una vieja Ya soy vieja Pero que sea Que transformarme Y lograr ser una vieja Sabia Una vieja Que la gente tenga ganas De estar con vos Y no de meterte Dentro de un geriátrico Pero eso hay que construirlo Claro Hay que hacerlo Y lo único que te lo das Es todos los días No se pide mucho Cinco minutos Diez minutos Quince minutos De introspección Y ahí vas Con la respiración Mira el yoga Tiene tres grandes patas Asanas Que es el movimiento ¿No es cierto? Que propone el yoga Las posturas Esas cosas que vos ve Bueno Tiene respiración Que es para poder Dominar tus emociones Y tiene meditación Que es para poder Comprender tu mente Entonces Yo puedo Con el cuerpo Bueno Puedo hacer lo que puedo Con la respiración Todos respiramos Todos podemos hacer yoga A través de la respiración Y meditar No hace falta nada Estar sentado Cerrar los ojos Y hay todo un proceso Sería hermoso explicarlo Contarlo Pero un proceso Donde es simple Es simple Y los beneficios Que te trae Son infinitos Ay que lindo Infinitos Nos quedan Mira Y te vemos en medias No podemos hacer Una práctica O sea Yo lo que ustedes quieran A mi me encantaría Mira por ejemplo Que me digan A ver vos me decís Que es lo que más Te afecta En este momento Vos me decís Mira estoy desconcentrada ¿Tenés tiempo? Te cuento No Por ahí El tema de las pantallas Se conectan El tema de las pantallas El cansancio Bueno El cansancio De las pantallas Ahí mira Ni siquiera pararte En yoga Hay un ejercicio Que es solamente Con los ojos Que se llama Trataka Que es una postura Movimiento con los ojos Entonces cuando uno termina De estar con la pantalla Horas Primero frotarte Un poquito las manos ¿No es cierto? Activar Porque acá tenemos Centros de energía Que se llaman chakras Activamos Entonces colocamos Un instante Las manos así Sobre los ojos Para que esa energía Atraviese ¿No es cierto? Nuestros párpados Y penetre Y luego Y luego Hacemos un movimiento Muy simple Que hay Miro mi ceja Y miro el piso Miro ceja Miro piso Ceja Piso Parpadeo Miro a la derecha Y a la izquierda Derecha Y izquierda Derecha Y izquierda Sin mover la cabeza Parpadeo Mirar en diagonal Izquierda Derecha Ceja Pómulo Ceja Pómulo Parpadeo Se hace más lento Yo lo hago rápido Por el tiempo Porque si es que en la tele El tiempo vale oro La otra ceja Y pómulo Ceja Hago ese movimiento Y luego hago círculos Todos los días Apenas te despertas Empieza Porque los ojos atrás Están sostenidos Por un montón de músculos Y todo un sistema nervioso Que en ese movimiento Y en esa fijación Van perdiendo la vitalidad Van perdiendo la lubricación Van perdiendo la oxigenación Vos estás todo el día así En una pantalla Tus ojos fijos Ahí Así Fijo Y todavía así El cuello caído Así Y los hombros caídos Así Entonces bueno Empezar desde acá Levantar Respirar Ale O sea yo estoy en un estado emocional De mucha tensión ¿Qué puedo hacer? Salí al patio Abrir los brazos Respira Y mira Y te voy a dar dos secretitos Ay sí Yo me siento por ejemplo Muy ansiosa Hoy estoy Como que bueno Me llevo todo por delante Muy ansiosa Tapate tu narina derecha Solo la narina derecha Y respira solo con la izquierda Cuatro o cinco veces Eso va a hacer que Todo empiece a bajar Empieza a bajar en serio Estoy deprimida Estoy bajoneada No tengo ganas de levantarme ¿Qué hago? Inverto Tapo la narina izquierda Y levanto Y respiro solo con la derecha Y empieza A abrirse A abrirse A abrirse Porque son dos energías Yin y Yang Femenino y masculino Es una activa La otra es pasiva Nosotros para estar en equilibrio Hay una respiración Que se llama Nadisodhana Que es una respiración alternada Donde vos vas Respiras con izquierda Tapas Abrís Exhalas Inhalas Vas haciendo una y una narina Eso es para equilibrar La energía de los hemisferios cerebrales Por ejemplo Y ahí no hace falta Que te pongas El talón en la cara O sea Podés hacer perfectamente Y eso lo puedo llevar a cabo En cualquier lado En cualquier momento En el laburo Mientras voy manejando En cualquier momento En cualquier momento Perdón que interrumpa Profe Estamos casi casi En el límite de tiempo Estamos entrando En la verdad Es increíble Como las energías Cuando alguien está Empiezan a circular Empiezan a circular De una manera increíble Eso es magia Así que gracias Por regalarnos este momento No, por favor Y si podemos para irnos Yo me quedaría Haciendo un ejercicio juntos Porque lo que nos pasa Me parece a todos Cuando estamos en el programa Es que terminamos Muy arriba Y de acá nos tenemos Que ir a casa En mi caso A cambiar de rol Y ser mamá Y a veces uno no maneja Esas energías Bueno, mira Que digamos una cosa cortita De dos movimientos Y haciendo esto Con las dudas Nos despedimos Porque nosotros no manejamos Mucho el tiempo del aire Pero nos quedamos haciendo acá El ejercicio No, como no Sí, por supuesto Mira, si querés ponerte de pie Ahí donde estás Ahí donde estás Y paras un poquito los pies Pero solta los brazos Y hace seis o siete veces Este movimiento Inhala Y exhala con sonido Este movimiento se llama El movimiento del elefante Ahí Diseñado por un médico Yogi El doctor Hermes Ahí Para liberar toda la energía Que se asienta A lo largo de la columna Y luego te detenés Pones las manos en oración Inhalas profundo Retenés el aire Fijás tus pies Bajás el sacro Abrís el pecho Estirás tu cuerpo Retenés dos, tres segundos Y por los laterales Con el sonido Ja Eso no todo Palmas hacia el cielo Inhalamos profundo Vamos arriba Retenemos Volvemos a abrir Y al centro del pecho Exhalas Esto lo hacemos tres veces La seguimos mañana Gracias Inhalamos profundo Ahí Retenemos ¡Suscríbete al canal!